Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto a ti, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Y si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza tienes vida, sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán. Más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, que en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. Más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.